Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después